¿En dónde queda? Porque hay tantas historias, hasta casi leyendas alrededor de Inglaterra, que todo estuvo, ¿no? ¿Con quién estaba lidiado? ¿Realmente estaba muy palestado con los brasileños? No sé, ¿qué vos sabés si usted tenía algo más certero? Porque hay, como le digo, hay muchas historias, hasta leyendas, hasta versiones de hasta qué punto realmente Inglaterra influenció en toda esta contienda. Bueno, por ejemplo, el representante Inglés Tordón estuvo en toda, estuvo en el arroyo Rosario, mientras se hace el pacto de la Tumbre de Alianza, ahí venía entre Buenos Aires y Montevideo. Además, si no hubiera estado, hubiera sido una sorpresa, porque yo creo que debía haber sido el único conflicto mundial que no estuvo en la perda, porque la verdad que ha estado en todo hasta el día de hoy. Por otro lado, por ejemplo, la guerra la financia el varón de Maguá, que era representante de Roche, que era la de los ingleses. ¿Quién fue el único ganador? Porque uno a veces cuando analiza una cosa así, yo porque no digo, bueno, ¿quién fue el beneficiario de esto? Porque Argentina no ganó nada, quedó endeudada, aquel que ganó, quedó peleado por los paraguayos. Los brasileños, sí, o tuvieron un pedazo de territorio y quedaron empeñados, los uruguayos no sacaron nada, ni siquiera. Los paraguayos fueron los peores perdedores, porque además de perder el territorio, quedar endeudados y perder el 75% de la población, fue el más perjudicado. El único que ganó algo sin derramar una gota de sangre fue un gastar. Y alguien me dice, no, no está, bueno. Alguien me ha dicho, no, porque Inglaterra no intervino porque en ese momento tenía buenos negocios con los paraguayos. Yo no sé, yo nunca escuché los negocios esos que había entre López y los ingleses o los paraguayos. Pero yo digo, si los ingleses hubieran tenido interés en que Paraguay sea autónomo y que quede López, etcétera, si tenía interés en Paraguay, los ingleses hubieran permitido que un país de tercera, como era Argentina, Uruguay y Brasil, le vayan a sacar el pecado de la boca a los ingleses. Por eso, yo no es que en un documento donde el North Parliament lo decía, que vayan, che, vayan a atacar a López. Pero los hechos me dan un fuerte indicio de qué fue lo que pasó. El interés real de Inglaterra era imponer el libro de Paraguay, por ejemplo. ¿El mercantilismo? El interés real de Inglaterra, el interés real de Inglaterra, el interés real de Inglaterra. Yo no sé si tenía acá... Justamente, eso es lo que no había, ya que China era, o sea, Buenos Aires era el cuello de Bogotá y Lápez, por ejemplo. ¿Todo eso tenía que estar nacido a la palabra de Buenos Aires? Lo que pasa es que en ese momento Paraguay era el único país autónomo que no tenía deuda externa, que tenía sus propios búsquedos de transporte, su propia producción, su propia economía. En cambio, Argentina, por ejemplo, o Brasil, dependían continuamente de los ingleses. Entonces, era un mal ejemplo ante los demás. ¿Para Inglaterra? Para Inglaterra, para Inglaterra, tenía que ser de él. Incluso Mistre dice, cuando nuestros guerreros vuelvan con las banderas del libre comercio, incluso en una polémica que tienen con... No puedo crecer con esta persona, le dicen, no te confundan, nosotros no fuimos a Paraguay a sacar al tirano. Fuimos a llevar la bandera del libre comercio, fuimos a poner el libre comercio para beneficio de todos los países, de todos los demás países. Hay incluso, no sé si tengo acá, una opinión de Avellaneda, por ejemplo, que dice, la guerra más infectable que ha presentado en América del Sur después de su independencia, tendrá en breve su último episodio, para ofrecerse al comercio, a la habitación y a la industria de todos los hombres. Ahora, ¿qué derecho tenía Avellaneda en ofrecer al Paraguay en beneficio de los demás países? Avellaneda, por ejemplo, dice, para consolidar, dice, la guerra de la triple alianza del imperio brasileño y la oligarquía corteña y monteridiana para las provincias unidas en regla de Plata. Para consolidar, por eso yo a mi libro lo llamé, la guerra de la triple alianza, la triple, guerra de Paraguay, la triple alianza contra los países del Plata, que era precisamente lo que había dicho Avellaneda, ¿no? Que Alberti empezó a comunitario y a mí lo como federal, porque a mí lo está esperando a la rosa, que puede haberlo combatido. Y Alberti dice, para consolidar tan redención y uniformar el país en ese sentido, los hombres de Buenos Aires se enfeudaron en la política brasileña y fomentaron la revolución de Flores, el escándalo de Paisandú, que terminaron con el tratado de la triple alianza para arrasar al Paraguay y obligar a las provincias, sos capa de la guerra internacional y merced al estado de sitio, a someterse a la política porteria. Consideré esa guerra como el más funesto error histórico y de mayor calamidad para nuestra nacionalidad. Por eso, la combatida era el extranjero, como lo hicieron Guido Hispano y el mismo Navarro Viola, que como verdadera, verdadero patriota debía mostrar a nuestras provincias el abismo que nos conducía a tan monstruosa guerra, contraria a los intereses verdaderos del Plata y que solo serviría al Brasil para debilitar a sus tinderos del sur, consolidar su influencia agresivamente imperialista y negar sus situaciones territoriales. Acá habla de Brasil, pero no hay que olvidarse que Brasil era socio de los ingleses de hace muchos siglos, incluso había traído a la Corte Brasileira los ingleses. Y Alberti continúa, dice, luego yo he sido atacado esta vez por defender al Paraguay, sino por defender a la República Argentina. No por aparaguayado, como se le dice en Buenos Aires, sino por Argentina. Es el patriotismo nacional argentino bien entendido. Esta polémica fue con Mitre, con Sarmiento, entonces después le directamente le enrotra en la cara y le dice, yo al menos no estuve en caseros bajo bandera extranjera y con uniforme de oficiales franceses. Era Mitre, como que Sarmiento incluso iba con un uniforme francés, la tropa de la confederación. ¿Acá? A lo mejor tendría que saber un poco más de lingüística, ¿no? Yo lo llamé, porque en realidad los dos contendientes, que era Paraguay por un lado y la triple alianza por el otro. Arreverde dice que en realidad era la triple alianza de la oligarquía porteña Montevideo de Caneiro contra las provincias de Plata, porque precisamente todo el interior estaba en contra de ir a la guerra. Incluso parte de Buenos Aires, pero sobre todo en el interior estuvo levantamiento, gente fusilada porque no querían ir para escarmentar a vosotros. Fue gente incluso maneada, engrillada. Incluso hay una factura en el archivo de la Nación que dice, un catamarqueño que dice, por 200 mil billetes para los voluntarios de la guerra a Paraguay. Por eso yo lo llamé el libro Guerra del Paraguay y la triple alianza contra los países de Plata. No sé si he equivocado el libro. La guerra del Paraguay fue bueno porque fue en Paraguay. No sé si está mal dicho. Y la otra pregunta, no sé qué. Ah, yo le puse contra los países de Plata porque en esa, yo no quise poner la provincia de Plata porque van a decir cómo. Paraguay no es una provincia argentina. Lo que pasa es que en ese momento países, se nombraba por ejemplo el país de Tucumán, el país de Montosa, el país de Paraguay, ahora sí le puse. Y la otra pregunta, ah, ¿por qué no pidieron perdón? Bueno, Perón pidió perdón, pero al principio devolvió el trofeo y todo lo había hecho. Ahora, que no pida perdón ahora, bueno, no me extraña. Incluso sea una alianza comercial y no de buena voluntad tampoco me extraña. Gracias, Martín. Gracias. Tengo la atención del vice-cristerio para las fuerzas armadas de la Paraguay, que es un solo político. Disculpe, disculpe, porque no... Ricardo Castillo, representante del Vídeo Paraguay. Tengo la representación del vice-cristerio para las fuerzas armadas de la Paraguay, que es un solo político, que es la entidad pública. Y hay otra pregunta que me sorprende. Primera, ¿tenemos conocimiento de alguna participación militar francesa en la guerra de la supervivencia, ya sea con un instituto de capitales, oficiales, servidores del ejército interfrancés, armamentos, etcétera? La segunda pregunta es, ¿qué de montres significa la palabra patacón? ¿Qué es solo patacón? ¿Cuántos criamos patacón? ¿Cuánto vale un patacón? No, el patacón era un peso antiguo, ¿sabes? Ahora, ¿cuánto valía? Ahora, ¿cuánto qué equivalencia tiene? No sé. Con respecto a los franceses, hubo tropas mercenarias, por ejemplo, que mandaron a un representante a Europa y reclutaba gente con la promesa de darle tierra para que trabajen todos, y en el viaje le sacaban los documentos y los llevaban embarcados, los llevaban a la guerra de Paraguay. Hay algunos testimonios, incluso yo cito y te lo escribo en el libro, muy interesantes, de la sorpresa que se llevaron algunos que pensaban, venían con esperanza de ser colonos en las Pampas de América, que se lo determinaron, enterrados en el estero de Paraguay. ¿Una última pregunta? Una pregunta es, como usted dice que mucha gente no sabía de la guerra de la Chica Alianza, pero hubo una historiología, hubo una historiología con el terrorismo que reivindicó al Paraguay, de una cierta manera. Me acuerdo de un autor que es García Mencín, juicio a los participadores de la República, ¿qué quedó de esa...? ¿Eso no prosperó, no quedó absolutamente nada? Bueno, García Mencín lo compartieron un poco, yo acá lo cito y transcribo varias... él hizo dos libros, un juicio al liberalismo, y el otro no me acuerdo. ¿Sobre Montoneras? No. Las Montoneras, el libro que se llama Las Montoneras es de Averardo Ramos. ¿Pero él tiene Montoneras? No. ¿Sobre Montoneras tiene Montoneras? No me acuerdo, la verdad que en este momento no me acuerdo. Sé que juicio histórico al liberalismo, uno de ellos. Bueno, para continuar también con la charla, al inicio y antes de arrancar... ¿Otro? No, de esta colección hablo. Sí, de esta colección hablo. Sin interés, sin interés es para, digamos, los personales de quedar ahí con uno o con el otro, digo, lo que me parece razonable, creo, ¿no? Como además no vivo de la historia, no tengo ningún compromiso, digamos, con el grupo para quedar bien con uno. Gracias. 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 Llega en representación con agradecimiento en el libro. Agradecemos tu visita y por las gracias.